Jarabe para la tos Jarabe amiga de la sangre Siempre aguda y penetrante Mancha y se derrite en mi boca No en mis manos ni en mi ropa Jarabe para la tos Una cucharada alivia el dolor Jarabe para la tos Cada ocho más opera Tómese dos Jarabe amiga de la sangre Siempre aguda y penetrante Mancha y se derrite en mi boca No en mis manos ni en mi ropa Jarabe con envase sin prescripción Recipientes en el cuerpo La marea subió Jarabe para la tos Jarabe para la tos En el servicio de salud Me enamoré de ti mi luz En el servicio de salud Me enamoré de ti mi luz En el servicio de salud Me enamoré de ti mi luz Jarabe para la tos Jarabe para la tos Me enamoré de ti mi luz Jarabe para la tos Jarabe para la tos Jarabe para la tos Gracias por ver el video.